Dos nuevas vacunas candidatas, la de Novavax y la de Janssen, anunciaron resultados de eficacia. Ambas ofrecen una buena protección contra la variante británica, pero menor contra la sudafricana. La buena noticia es que la de Janssen, con una sola dosis, protege completamente contra la hospitalización y la muerte por COVID incluso en Sudáfrica. Un estudio muestra que los linfocitos T reconocen una amplia gama de fragmentos o epítopos del virus y que estos suelen ser diferentes de los que reconocen los anticuerpos. Esto sugiere que es poco probable que las nuevas variantes escapen completamente a los anticuerpos y a los linfocitos T. Y la esquizofrenia se identifica como un factor que aumente el riesgo de morir por COVID-19. Para saber más, consulta nuestra web. Gracias.